Empezamos con la Escuela de Folclore de San Bartolomé, aquí en San... ¡Vamos! ¡San Fernando más para la Mareva! ¡Qué rico suena esto! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonitón! ¡Dime la diera a su madre! ¡Dime la diera a su madre! ¡Dime la diera a su madre! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡Qué rico suena esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡André, André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡Ni te aspires, ni te ancoja, ni te haga, te rogaré, que yo nunca he pretendido, ráximo de tal parrales! ¡Ráximo de tal parrales, ráximo de tal parrales, ni te aspires, ni te aspires, ni te ancoja, ni te haga, te rogaré! ¡André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador! ¡Bien! Esto suena de maravilla, amigos. Esto suena de maravilla. Además, también, ¿cómo te llamas tú? ¿Sabés? Sí, Marioli. ¡Marioli, Marioli! Pero que vos tienes Marioli. Te gusta, te gusta como canto. ¿Cómo que se me gusta como canto? Y me gusta como canto a la persona también. ¡Ay, gracias, gracias! Muy bonito. Que Dios te haya vueltas a vos por seguir adelante. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡No, Karen, voy a soñar parte! No pasa hambre, ¿no? ¡Hambre no pasa! ¡Hambre no pasa! ¿Pues suena palabrita? Sí, hombre, cómo no. ¿Tu nombre se puede saber? Sí, Cristóbal. ¡Ah, Cristóbal! Un bonito nombre. San Cristóbal. Es San Cristóbal, que es el patrón de los chofe. Sí, exacto. El patrón de los chofe. ¿Desea mi suerte? Mucha suerte, caballero, y a todo el mundo. ¡Ah, eso! Porque yo con tu también, Cristóbal. Cristóbal. Pues mire que suena muy bien esto. Y más, por ver un punta solo como está, lo bien que suena y bien aconjuntado. Bueno, en principio nada más venimos a pasar un ratito agradable y bueno, en principio no buscamos nada más que pasarlo bien. Si suena bien, pues mejor. Que es lo llamativo. Lo bonito es pasarlo bien y vivirlo lo mejor posible. Correcto, correcto. Y todo, que Dios te dé mucha salud. Igualmente.